Salida de Volken para Albre por la línea derecha, toque al medio, ahora para Perusini, Perusini profundo, para el buen taco de Oje, va a llegar al fondo, Albre va a tirar el centro y esto puede ser gol de Libertad, centro atrás para Pentejo, la baja para Pirino, que gana el arco, que pasa, el del rojo es lo más experimentado del rojo. Perusini, pero está adentro para Rodríguez a colocar en el techo velar. ¡Llíganme! ¡F perlu! Cabellazo de Mari, cabell Griao, a la boca. Tuvo que sacar el 360 deserruba. esta vuelta va a ser impulsada por Favre del centro al segundo palo para que rectangle, en esto, la mete al área. Cabellazo de Mari lo calson de todo otra extraño. Lateral, por derecha, en ataque, Cardone la mete para que vaya a turbinete, Presidente Vilaria termina sacando con la de Palo Valker. En la mitad de la cancha de fecho quería jugar el pase para Schiller. Mali recupera el turno y toca hacia atrás ahora para Narconce. Duar para Narconce, la ruta, el capitán, se va a Mali, lo canto, se va a Mali, lo canto. Pijana, 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 pijana. ¡Gol! 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 Ahora, usted que está en su casa, nosotros tratamos de ir al picar, ¿no es cierto? Para que seamos sus ojos. ¡Ay, ay! ¿Cómo se equivocó? ¡Ese ahí fue! ¡Ese ahí fue! ¡Ese ahí fue! Se va a pegar Fabri al arco. Si pasa la barrera puede ser bueno. Se pega Fabri, pasa la barrera. Fabri, ¿te vas a pegar al arco? ¡Le pegó al arco! ¡Se va cerrando la pelota! ¡La saca con los puños, señor Schiller! ¡Gol! Paso Persioni, cuando ataca a Areci. Vamos a ver si pasa con esta. La tira bien, Areci, la hagan de la marca. Talbre se mete al área. Lo corre el vuelque. Lo pasa también del centro atrás. Es hora que va a estar bien. Le tiró al arco, el rebote le quedó. El rebote, él trababa. Tiempo. El que tiene arriba, dentro del área. Para Tugnetti, centro del área. Se le metía la pelota. Le va a pegar un derecho. Le va a pegar fuerte. Le pegó al arco. ¡Fue por lo bajo! Controlaba igual del rato. La pelota va para Manny. Manny que mete para Ojo. La pelota para Manny. Dentro del área. Que llega primero. Que saque a Sierra. De esa corta. El rechazo le queda a Ojo. Teniendo en cancha hacia adentro. Toca corta. Tras parada. Para Anito, el centro es bueno. Va a salir el arquero. Todos los tiempos la termina agarrando. Cuando estaba Alacetio Favre. Sale de bowling. Para Tugnetti. Compoya atrás en Vanjertes. Es el que juega. En el medio. Para perder. El que gana es Ojo. Juega ahora para Favre. Va por la izquierda. Lo deja en el camino. Vanjertes. Ahí está. Gol Balejano. Apareció. Pentejo Zubriger. Pelota de gol. Para que vaya Favre. Increíble. Una tapada del arco. El gol arquero. Sacó el corre. Ya lo va a hacer Favre. Favre que toca hacia atrás para Valkia. Mete al centro. Segundo palo. Si la baja Volker es gol. Si la baja Volker es gol. Centro al área para Bananito. La campeón. Increíble. Increíble. Carlos Mías. Segundo palo. Segundo palo. Tiene remancha Libertadores. Llegamos a Chine. Buen ánimo. Qué buen tajo de Chine. evitando a Seixluten, y esto no se elimina, vino de 4-0 porque se la dejaron a Subrije, jugó cortito para el gol de Mari, Mari Tirolán ¡Gol! 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 ¡Gol de libertad! Apareció Martín Mari tocando el campeonato no tenga la diferencia abismal de un equipo que no tiene libertad y este pobre equipo que parece fin de merecer a mi querido treinta de septiembre primero lo importante era ganar y bueno creo que no sé si se brilló pero creo que se fue efectivo y contundente a la misma vez creo que se complicó el partido como ellos plantearon un partido inteligente creo que marcándonos bien por afuera los carrileros no dejando que lleguemos con la pelota a tres cuartos y bueno ahí creo que pudimos abrirlo y después si bien no estuvo cerrado en ningún momento creo que peligró pero por ahí son esos partidos que te hacen un punto de pelota parada y lo terminan empatando creo que la importancia de de haberlo definido es lo que es lo que nos da la tranquilidad Libertad volvió a ser el equipo fuerte que que supo ser esto este último tiempo podemos plasmar todo el juego que tiene el equipo dentro de la cancha y la verdad que se están dando buenos resultados si entonces no 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 no